muy buenas players bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo señores y no podía dejar pasar esta única oportunidad y no se va a volver a repetir señores porque estamos en un día especial en un día de estruendo ahí se escucha el golpe de kratos y tor señores porque si el ragnarok ya está finalizado el ragnarok muy pronto va a estar en manos de cada uno pues de los que estábamos esperando porque como pueden ver en pantalla señores y ya lo habíamos dicho aquí en la comunidad del canal god of world ragnarok es ya gol señores está terminado y está mandando ya están mandando hacer esas copias que si tú el que está ahí va a recibir está esperando al 9 de noviembre para poner las manos en el mando señores en el mando y gozar hasta el límite de esta última aventura de god of world pues de esta nueva mitología que pues comenzó en 2018 señores no saben la alegría que he tenido el día del día de hoy a recibir pues esta noticia en twitter la comunidad del canal se ha portado muy bien muchos comentarios muchos likes ahora mismo estamos viendo aquí también en el tuit oficial de santa mónica estudios 55 mil me gustas 8 mil retuits y está totalmente una locura empieza a temblar la industria el mes de noviembre señores apostando a ver cuándo llega a los primeros reviews de god of world ragnarok como yo pues comentaba en algún momento podría ser a finales de este mes señores que podamos tener esos reviews de god of world ragnarok o a principios de noviembre es que totalmente esto es algo que no sucede cada vez que no sucede cada año cada mes es una entrega totalmente increíble que vamos a recibir el gran trabajo de todos estos estudios hay mucha gente pues que tal vez está confundiéndose no dicen tantos estudios para god of world ragnarok recordemos que estos estudios son estudios de apoyo señores siempre un un coloso un monstruoso desarrollo como es este pues necesita un equipo hay un talento de equipo y pues hay santa mónica agradeciendo a todos en este subcomunicado que pues decía estamos encantados de anunciar que god of world ragnarok se convirtió en oro en ese momento se escucha ese estruendo ese choque del hacha con el martillo de thor que hace el ruido tremendo en nombre de santa mónica estudios y de todos nuestros socios gracias a los fanáticos por apoyar durante el desarrollo estamos a punto de lanzar y no podemos esperar a que juegues el 9 de noviembre de god of world ragnarok señores dejen en los comentarios que tal están cuáles son las ansias creen que este va a ser pues el god of world inolvidable va a ser el más grande espectacular aquí en los comentarios si no están suscritos al canal suscríbanse para más si no me siguen siguen en twitter síganme también por ahí he estado viendo algunas cositas interesantes que están pasando por ahí mucha gente que me está enviando material también por ahí de silent hill gracias a ustedes saben que pueden comunicarse también pues por parte de mensaje por twitter y por interno y pues ahí vamos a estar pues formulando no todo esto que me está llegando una vez más god of world ragnarok ya es gol es oro está terminado enviando a fábrica para las copias señores a esperar 9 de noviembre chau chau